Guerra prendida la banda guerrida En estos lados se encuentra perdida Toda la banda fumando maría Acá en mi barrio y en mi cabrida Guerra prendida la banda guerrida En estos lados se encuentra perdida Toda la banda fumando maría Acá en mi barrio y en mi cabrida Ando un poco loco y como quiera la coloco No me gusta ese enfoco pero no critico loco Como dijo la morrita que le gusta ver bomba Pues le compro un pastel de cerezas pa' contentar la ya Otra vez que se regresa Será por la malilla que traigo aquí en mi cabeza La destraza es la que pesa, gramos de mota en mesa No vaya con la queja, con la gente más pendeja No haga su moraleja, dile un beso a la jefa Porque es la única vieja que lo viera sin trompieza Guerra prendida la banda guerrida En estos lados se encuentra perdida Toda la banda fumando maría Acá en mi barrio y en mi cabrida Guerra prendida la banda guerrida En estos lados se encuentra perdida Toda la banda fumando maría Acá en mi barrio y en mi cabrida Otra vez loco yo aquí me encuentro Fumando de esa hierbita aquí en el pavimento Pero si tú me buscas yo me vuelvo violento Prende la mechita con pifumel y hasta adentro Prende la mechita con pifumel y hasta adentro Prende la mechita con pifumel y hasta adentro Sigo prendido porque esto es lo mío Lo más aguerrido lo cuido y lo vivo En la calle me he ganado el respeto Con dos, tres bandidos que se han metido Juegas conmigo pero no te olvido En la mente yo llevo un recuerdo contigo En la vida me he enseñado vida mala Y también me enseño a no tener abrigo Me he quedado sin amigos por traiciones vanas Que se han quedado en el olvido Como el recuerdo que tenía guardado El maldito, maldito de te cupido Recuerdo que tenía guardado El maldito, maldito de te cupido Guerra prendida la banda guerrida En estos lados se encuentra perdida Toda la banda fumando María Acá en mi barrio y en mi cauría Guerra prendida la banda guerrida En estos lados se encuentra perdida Toda la banda fumando María Acá en mi barrio y en mi cauría Acá en mi barrio y en mi barrio